Bueno querides, bienvenides a la quinta clase del taller de la máquina y hoy vamos a entrar en la estructura final de la máquina y cómo podemos mirarla y usarla como mapa porque me parece a mí que todo esto de tratar de estructurar y llegar a una visión es un acto medio contemplativo, estamos tratando de tener una visión un poco más global o una visión macro de cómo podemos tener una estructura que nos ayude a meditar y a pensar un poco el mundo y cómo el tarot se relaciona con eso, entonces veamos un poco la estructura final porque creo que la fui hablando pero no llegué a a elucidarla, entonces tenemos ahí en nuestra estructura final son cinco columnas y cinco líneas que estructuran a las arcanas mayores y aquellas figuras de la corte que habíamos visto, lo que hay que tener en cuenta también es que la máquina tiene la peculiaridad de que tiene un sello de entrada, entonces esa es una arcana también que la rompemos para poder adentrar a la máquina, después están las líneas de la maga a les maestres, les enamoré a les finge, la fuerza a la diabla, la torre hasta la llamada, la línea de las arcanas de la corte, tenemos que fijarnos que la loca en este momento queda arriba de la llamada respondiendo a ese llamado y también para cerrar como afuera tenemos a la arcana de la máquina infinita que viene a hacerle el marco al sello que rompimos para entrar y con eso tenemos puesta delante de nosotros la estructura de la máquina. algo que hay que tener en cuenta es que en esta estructura lo que podemos ver de primera es que centralmente queda como arcana central la 13 la muerte la muerte o la arcana 13 es el motor de la máquina es lo que hace de corazón y de puntos central de esta visión que vamos a ver de cómo podemos entonces entender al mundo me parece a mí que la arcana 13 o la muerte es una de las arcanas que podemos meditar sobre que nos va a traer el entendimiento de la vida si así lo queremos decir y de la transformación no porque me parece también que la máquina está puesta ahí como una meditación también transformativa al mismo tiempo que también puede ser como una guía yo no llevo lejos ese tipo de raciocinio pero me parece que cualquier herramienta esotérica su intuito mayor es que nos conozcamos y tratemos de entender y que en ese entendimiento tener una vida mejor para nosotros y para el mundo que nos rodea también si las autoridades que nos acompañan los puntos de tensión les enemigues y nada temas como la felicidad y esas cosas que son como la búsqueda que tenemos acá en esta existencia sin querer ponerme muy flashera en todo eso del significado de la vida y qué es lo que significa esas cosas sin quedar sin ponerme muy flashera me gusta que en esta estructura también yo la traté de estructurar de esa manera o por lo menos traté de crear este mapa para que la 13 quedara medio como arcana central haciéndole un contrapunto también al tarot tradicional en donde la justicia o la fuerza si pensamos en líneas de 7 en 3 líneas de 7 arcanas tenemos ahí esa división entre que muchas veces la fuerza queda como energía central o la justicia queda como energía central haciendo el equilibrio entre todo esto a mí me parece que lo que hace el equilibrio entre todo esto es exactamente esa arcana 13 y es una arcana central para el entendimiento de la máquina otra cosa que podemos ver también es que esta estructura la podemos mirar de esta manera ascendiente como la puse yo pero también nada impide de que la veamos de una manera descendiente no tiene un norte y un sur determinados la verdad depende de cómo lo veamos y cada una de las visiones nos ayuda a entender algo si ponemos las arcanas de la corte en la línea superior arriba entenderemos que tenemos un camino interior y exterior hacia esas arcanas que están en el mundo entonces el mundo viene de un lugar un poco que está ahí ascendiendo o pidiéndonos una exteriorización hacia ese mundo si las ponemos invertidas y las arcanas de la corte quedan en la línea más inferior y empezamos el camino de la maga por arriba para mí eso quiere decir o por lo menos nos pasa la poética de que el mundo también es sostenido por ciertas identidades y por ciertas personas que de alguna manera bastante místicas sostienen el funcionamiento de este mundo que no son cosas tan abstractas sino que son personas que mantienen este mundo que conocemos de una manera sostenible y sostenida otra cosa que tenemos que llevar en cuenta es que la columna de las llaves tienen una dinámica propia la loca no queda en primer lugar no es ella que se mueve por todo sino que ella tiene un lugar bastante puesto en el mundo en aquella línea porque la quinta línea que formamos ahora se va a llamar la línea del mundo no es de la sociedad del heredado social sino que es la línea del mundo mismo es el mundo que muta en estas cuatro arcanas de la corte y en el mundo está inserida la energía de la loca la energía de la loca no puede ser entendida a no ser en este mundo exterior la locura interna o por lo menos el caos interno nunca llegará a ser la potencia de lo que está afuera yo sé que el micro imita el macro y el macro imita el micro y tenemos esa loca adentro pero hay que tener muy clara por lo menos para mí esa perspectiva de que hay un empuje hacia afuera exterior también de esa energía de la loca que nos lanza a este mundo entonces también a entenderla como una arcana que está como llave del entendimiento del mundo de la línea del mundo así como la llamada es un entendimiento nos muestra o nos abre y nos cierra la línea de la heresía entonces la llamada o el juicio es exactamente lo que permite potenciar la línea de la heresía la diabla es la que permite y nos da acceso para afuera y también nos permea con su energía toda esa línea de la transformación es la efinge que trabaja en lo social y también nos permite a través de su entendimiento acceder al próximo nivel y son los maestres que trabajan la primera línea de la herencia podemos entender también que venimos de la loca pero a mí me gusta más esa idea de que entramos a la máquina a través de romper el sello de la máquina que tiene un ojo si se acuerdan entonces rompemos esa visión para poder entrar a la máquina y tener una nueva visión que la arcana 80 como me gusta llamarla que es la máquina infinita es lo que tenemos como producto de entender esta máquina o por lo menos entender al tarot porque la máquina no está disociada del tarot no es que es un flash tipo miren lo que inventé esto es un pensamiento arriba de una escuela de tarot es arriba de todo el lineaje del tarot que tiene con su historia con su producción entonces es una poética del tarot no es una poética de Sara es una poética de Sara sobre el tarot y en esa poética está que rompemos una cierta visión antigua al entrar a la máquina tenemos que romper ese sello porque a mí me parece que la transformación no puede ser sin destrucción entonces es un acto de magia el entrar a la máquina o por lo menos romper ese sello de entrada para poder entender y potenciar la máquina misma y al final lo que corona todo este viaje es un sello restaurado de lo que habíamos roto pero restaurado con el infinito no más un ojo de una visión que trata de ser objetiva o subjetiva pero que trata de ser algo y ahora ya no trata de ser nada no ser el infinito en la clase pasada les había dicho que había tres o cuatro signos de infinito la maga, la fuerza, la caballera de tiempos y la máquina infinita son los cuatro infinitos de esta máquina al mismo tiempo que la máquina siempre va a estar trabajando esa cuaternalidad como los elementos del mundo y la quinta esencia como el quinto que nos lleva hacia más afuera a mí me parece que en la estructura de la máquina también está presente una idea de que quien lee y quien recibe esta máquina tiene un papel activo y entonces funciona como el quinto infinito también quien recibe tiene un papel activo no solo en esa idea del infinito sino que también si contamos a la arcana de entrada como el sello que se rompe a la arcana 80 y estas que tenemos acá que son 25 son 25 arcanas en esta estructura la vigésima sexta sería el sello de entrada la vigésima séptima el sello infinito la máquina infinita y la vigésima octava o el vigésimo octavo sello también es quien lee y quien recibe y con eso son 28 arcanas como energía secreto como secretos como arcanas cosas que están guardadas y 28 es el número de los días de un mes lunar entonces la máquina también es una máquina lunar en el sentido de que nos hace acceder a las profundidades de nuestras aguas al inconsciente a lo que está oculto y lunar también por su clara inserción en un lineaje del tarot feminista, transfeminista, femenino disidente, si se lo quiere decir así pero anti-norma como lo que trae ahí la oscuridad y la noche entonces el 28 las 28 arcanas que tenemos acá también hacen un juego con quien recibe esta máquina me parece que quien recibe la máquina tiene un papel fundamental yo la explico de esta manera pero para mí es un flash que alguien quiere escucharme hablar de la máquina porque me parece que cada tarot cuando lo recibimos podemos crear una relación íntima a través de ese contacto sin la necesidad de que ninguna autora, autor o autore nos explique qué es lo que está puesto obviamente tal vez potencie un poco yo no sé, creo que esto que está sucediendo es algo capaz hasta inédito de que podamos dialogar con los autores de tarot que siempre fue algo como histórico y que no tiene autoría de a dónde viene como la herramienta bastarda esotérica y no sé si ayuda o no mi visión sobre todo esto pero digamos que está puesta ahí entonces esta sería la estructura que vamos a tratar de ver y qué es lo que podemos ver en esta estructura que tenemos abierta la columna de fuego es una columna identitaria el camino de la columna identitaria de la manera que yo la veo pasa de esa manera donde la maga recibe o percibe una cierta identidad tenemos que ver que las alcanas nunca están individualmente presentes sino que están siempre en relación entonces esta maga a través del contacto con el mundo ya nada está suelto y existe afuera de del todo entonces esta maga percibe una cierta identidad y en esto les voy a contar también aprovecho en este momento para contarles un poco la visión personal que la máquina tiene de cómo es un reflejo también de mi vivencia la maga es una niña trans que se descubre de esta manera sin poder nombrar todavía esa transgeneridad entonces es una niña que sabe que es niña pero vive ahí en su mundo en su juego pero descubre esa identidad tiene una máquina porque para mí la teoría queer o las teorías queer empiezan a trabajar y eso creo que Foucault también lo pone de alguna manera yo entré en contacto a través de Paul Preciado y su libro Testo Yonky que lo recomiendo voy a subirlo en la bibliografía ahora de la segunda parte de Templo de las máquinas de control identitario de que el aparato estatal el aparato identitario es una tecnología entonces son tecnologías que están accionando en nosotros el género es una tecnología de control es algo que está elaborado a través de un sistema social para crear reglas de control de una manera bastante simple porque eso es como viene instaurado milenarmente esa sintonía fina de estas tecnologías pero la maga juega con una máquina porque la máquina habla de esas tecnologías de control y esas tecnologías sociales que no son exactamente máquinas externas como un celular lo podemos decir hoy como yo lo nombré varias veces como la tecnología misma la televisión yo sé que está puesta esa idea de tecnología pero tenemos que llevarla para más allá en un punto y decir no es solo la tecnología palpable sino que la tecnología que interiorizamos como el género es una de las herramientas tecnológicas creadas para crear narrativa y para crear también control para controlarlos y para crearnos ciertas narrativas entonces esta niñez esta niña se percibe de esta manera por eso está puesta como una infancia también porque es una afirmación mía de que esta maga es un contacto muy íntimo que yo tuve con mi transgeneridad y mi feminidad cinco o seis años de vida si seguimos esta línea entonces de lo que sería el camino identitario o de la manera que está puesta ahí esta niña se encuentra al entrar a la línea social esta es la herencia lo que recibe lo que es mío sin que nadie me lo haya dicho que soy es lo que yo percibo de mí misma a muy tierna edad al contrario de lo que se me impuso yo sabía que lo que se me había impuesto no era lo que yo era pero descubro eso al caminar cuando adentro de la línea social percibo que para mi corporalidad estamos hablando de les enamores para mi corporalidad tenemos dos opciones las dos opciones son masculinas entonces las opciones que tenemos para esta corporalidad en la sociedad son estas esto es una propaganda esto también es un medio de control y es un medio de crear una narrativa para tu corporalidad lo que tenemos son masculinidades el blanco y el negro adentro de una masculinidad tenemos polaridades de lo masculino presentes para este cuerpo que fue asignado como un cuerpo masculino de hombre al nacer entonces al adentrar esta energía de la maga en lo social se topa con esta propaganda de que este cuerpo necesita este producto tu cuerpo produce esta verdad se les enamore después de pasar por la línea social y adentrar a la línea transformativa esta niña se revela contra esta propaganda de las cuerpas y reafirma y por eso la fuerza es una maga crecida y reafirma su feminidad para más allá de la propaganda identitaria esta línea de fuego identitario tiene esa ondulación la maga descubre les enamore propagandea la fuerza redescubre reafirma dice no, yo no soy esto que me están vendiendo yo soy otra cosa que yo ya tenía conocimiento anteriormente entonces yo soy esto y por eso la fuerza parece mucho a una maga crecida y en la línea de la heresía lo que hace la maga es porque esta fuerza va a tratar de inserirse adentro del mismo discurso todavía muy cercana a lo que sería la línea social va a tratar de reafirmar su feminidad a través de una de una búsqueda de aproximarse de una feminidad cisgénera entonces yo voy a emular una cisgeneridad voy a tratar de ser lo más pasable posible voy a tratar de ser lo más mujer normal posible para poder inserirme en esta identidad que yo cargo en la sociedad a través de un ajustamiento a esa cisgeneridad entonces yo voy a ser lo más femenina cisgénera que yo pueda ser para que nadie diferencie y no puedan percibir mi transgeneridad entonces me trato de normalizar esta fuerza también es una normalización una entrada de mi identidad adentro de una de un espectro cisgénero entonces voy a tratar de moldear mi identidad a la visión de otredades entonces si otros dicen que ser mujer es eso entonces yo trataré de hacer exactamente eso para poder inserirme y que me vean como una mujer y dejen de propagandearme entonces hay un juego ahí de que la transformación puede ser si empezás a jugar con ciertas reglas también la fuerza está hablando de eso y en la línea de la heresía esta torre que no cae que no se destruye pero simplemente deja de jugar es un poco eso la heresía de dejar de tratar de repetir ciertos mandatos y géneros patriarcales binarios donde mi feminidad no está condicionada a una visión cisgénera o una visión patriarcal entonces yo puedo tener la libertad de dejar de jugar este juego de las identidades y en eso yo gano más potencia porque está bien que no estoy inserida y no gano mucho la visión paternalista y condicente de que bueno que bueno que hiciste tu camino ahora si te podemos ver como una mujer verdadera pero dejar de jugar y liberarse de eso que es solo posible a través de la energía de la diabla después de pasar por la diabla es que podemos acceder a esta liberación de las amarras patriarcales y en la línea del mundo después de atender a la llamada viene la reina de fuego que es Freddie Mercury como la estamos viendo ahí y Freddie Mercury no encajaba mucho yo sé que dije que era puto homosexual pero en la verdad en realidad él era bisexual o ni siquiera capaz en eso se encajaba es un no encajar en esas casillas en esas casillas tan fáciles que la sociedad y la normalidad trata de ponernos porque no es tan simple nunca es nada tan simple la identidad no es algo tan blanco y negro no es algo tan claro por más que yo sé que hay mucha gente que se identifica con ese blanco y con ese negro y buscan entender fe a través de conceptos muy 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 claros y muy estrictos eso es acción para mí eso es la acción de los maestres todavía actuando adentro de estas personas no tuvieron la oportunidad de encontrar a la esfinge a la diable y a la llamada en sus vidas todavía porque me parece a mí también que el tarot de la manera que está estructurado para mí habla de un camino evolutivo entre comillas pero que también hay grados de comprensión del mundo y hay mucha gente que todavía está dormida ponele pero que juegue que se siga jugando al juego patriarcal en 2020 en estos tiempos a mí me dice que el mundo es el mundo desde que el mundo siempre es mundo y lo que vemos hoy no es nada nuevo la gente sigue siendo binaria y separando el Kivalión que me cago en el Kivalión dice que todo tiene una energía masculina y femenina entonces ya milenarmente sabemos que hay mucha gente que está tratando de poner esos polos en casilleros únicos, separados y polarizantes no sé, para mí no funciona de esa manera la línea del agua hablaría de es una línea de otredades pero también es una línea de nuestra relación sexual con esas otredades es como nos relacionamos como nuestra identidad se relaciona con otredades entonces estaría un poco también presente la idea de la sexualidad de si somos homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales como nos relacionamos sexualmente con estas otredades y como nos relacionamos yo estoy hablando de sexualidad pero también puede ser nada más que un tipo de relación que tenemos con las otredades para mí la papisa es la que es raíz de todo eso como la oceánica, las aguas oceánicas que somos parte pero al mismo tiempo no somos es esa paradoja entre esa necesidad de estar fusionándose con el otre con el otre y no poder nuestra individualidad muchas veces no nos deja tenemos contactos con esa fusión tenemos contactos con esa otredad y como son pulsiones no es algo constante es como a veces estamos disociades de todo eso y en ese encuentro que puede ser social nada más que puede ser de amistad, que puede ser de familia que puede ser de otras cosas si ven que la familia está en otro lado estas otredades son las que nos llaman más potentemente y en eso está puesta la sexualidad y el amor por eso la diabla también es acuosa y por eso la papisa está puesta acá en este momento es el primer contacto con esa otredad que nos moviliza y la sexualidad es el gran motor sexualizante también de lo que nos saca y nos mueve el amor con él la idea de la papisa también como la virgen entonces también bueno, sacarla de cero la virgen sexual la virgen sexual no asexuada casta sino que es la que usa de su sexo para ritualísticamente la papisa inaugura esta línea de entonces del agua que sería una línea de las otredades no me gusta llamarla de la línea de la sexualidad porque no creo que está solo eso puesto pero digamos que también estamos ahí que en un primer momento al pasar por los maestres muta hacia Charayot y Charayot sería entonces eso de que yo no puedo fusionarme con el todo de la raza humana me voy a fusionar con un grupo chico de algún grupo identitario que yo voy a en esta identidad porque también el fuego va llevando esta identidad hacia otros lugares entonces es esta primera identidad que propagandean quien se encuentra dentro de esta propaganda puede tener acceso a ciertos privilegios entonces la energía de la papisa de la gran otredad movilizante muta para una otredad cerrada que no permite que no es permeable que es estagnada y no deja que nada entre y nada cambie el significado de esa identidad a través del contacto Charayot es ese primer momento donde a las otredades les decimos que compramos aquella idea y somos posta lo que nos vendieron y si quienes están cerca nuestro también lo son pertenecerán a este grupete identitario y en eso se crea un grupo identitario social ¿no? que tiene ahí su potencia y en esa potencia bueno hay grupos identitarios también que están afuera de esa potencia entonces se empiezan a crear los clanes las guerras y las separaciones después a través de la acción de la efinge estos grupos identitarios pasan a ser influenciados o en este momento un poco más individualmente de vuelta el colgado viene a pedir esa la traición de lo que el Charayot nos había enseñado ¿no? entonces Charayot nos dijo que pertenecemos a un grupo social porque tenemos esa identidad y somos parte de eso entonces el colgado viene a negar y tratar de expandir de vuelta y permearse de vuelta por eso a mí me gusta la idea de que el colgado sea o tenga esa correspondencia con el agua en el libro de Todd ponele habla bastante Crowley con Lady Frida Harris hablan de eso de que el colgado es elemental como agua porque es la gran barrera astrológicamente como vimos también en la otra clase me parece muy piola que el agua sea el último porque el agua es una gran barrera energética ¿no? entonces hay que es como un parir y el parir es acuoso salir del útero es acuoso entonces el renacimiento que sería un poco lo que se está pidiendo en cualquier trabajo esotérico o cualquier trabajo religioso o cualquier trabajo espiritual ritualísticamente y metafóricamente o hasta poéticamente si queremos tratar todo esto como nada más como una narrativa lo que se está pidiendo este colgado es que vuelva al agua ¿sí? es que porque el charret como deja un poco partes secas ¿no? ese océano levanta islas lo que se le pide este colgado lo que está haciendo conscientemente es tratar de volver a esas aguas si bien que volver no es posible pero es un movimiento consciente de tratar de transponer estas aguas y después que esta energía del colgado se ve ahí presente con la energía de la diabla puede transmutar a lo que sería la energía de la estrella la energía de la estrella ya nos hace recordar bastante la energía de charret pero con una permeabilidad si pertenezco a este grupo identitario si hago parte de esta de esta identidad o hago parte de este grupete pero eso no me hace aislada sino que eso hace que yo me permito dialogar y encontrar con otredades para poder seguir transformando y creciendo a favor de este gran ideal que la papisa nos viene a traer porque en la línea de fuego también la maga queda como aquella niñez o como aquel lugar aquel punto histórico en donde todo se inicia es el gran inicio de la vida la maga también la maga es aquel uno donde en algún punto mi narrativa personal se ve creada por mí misma o entendida por mí misma y entonces es un punto de es un punto arcaico de inicio como la papisa también lo es como cuando yo me percibo también me empiezo a percibir mi entorno y lo empiezo a percibir de una manera bastante infantil porque la papisa es un poco esa idea infantil de que podemos estar todos juntos en mundo pero que es una idea bastante bonita la estrella viene a rescatar esa idea de la papisa y la estrella puesta en la máquina es una estrella de vuelta que habla del sexo ritual de la virgen sexual de las vírgenes de las que estaban ahí consagradas a la diosa y en eso tenían el trabajo de practicar el sexo ritualístico para honrar a la diosa de la noche y en la línea del mundo después de transponer la llamada tenemos la presencia de la reina de agua que es Venus extravaganza como vimos que Venus también hacía ese trabajo no y sin querer romantizar obviamente tenemos que siempre yo pienso que la gente sabe todo esto de antemano me gustaría soy bastante caótica y bastante cínica entonces tienen que tener en cuenta también que no romanticemos las cosas a mí no me gusta romantizar nada no me gusta ni siquiera romantizar el tarot mismo yo en las clases que estoy dando de arcanas mayores de introducción al tarot repito una y otra vez que no te la vendan como si el transformarse el morir el soltar todo esto que está re en moda hoy en día que hablemos esotéricamente de ay es todo re tranca es re bueno te va a hacer bien el universo te recompensará vos meditas para mí es una gran mentira todo esto no es así que funciona nada de esto viene sin dolor nada de esto viene sin luto sin duelo fuerte sin pérdidas sin fragmentaciones sin heridas sin fracturas es muy denso es muy tenso es muy fuerte de todo esto no es no se puede vender no es una propaganda esto no puede ser una propaganda del camino esotérico no cabe venderla como si fuera simple no se puede hacer eso entonces tengan en mente que yo no estoy tratando de romantizar ningún tipo de identidad no estoy tratando de romantizar ningún tipo de trabajo no estoy tratando de romantizar ningún tipo de mundo el mundo para mí no es un mundo romántico donde si le ponemos onda todo esto va a estar bien no es re denso es una lucha tremenda es guerra y miseria y un montón de cosas que no es sólo eso obviamente pero hay que ver los dos lados no entonces no estoy romantizando el trabajo sexual por el amor a la diosa no es eso lo que hago pero miremoslo no lo neguemos como hacemos con tantas cosas de que no queremos ver lo que sucede tenemos que poner como sociedad nuestra mirada en eso como es yo tengo una visión y esto me lo permito en este momento en este curso porque no es algo que yo hablo normalmente porque no tengo esa corporalidad no me parece que tenga que tener que decir pero hay que hablar sobre no sé el aborto y el aborto cuál es el problema si es acarreta una muerte científicamente tratando de comprobar si hay vida o no hay vida creo que eso es inútil de discutir científicamente tenemos que hacer una elección moral de las cosas es como si el aborto tiene que ser legalizado sea o no sea una elección de muerte o vida no podemos seguir romantizando la vida y romantizando la muerte y que no y porque moralmente no se puede tocar la eutanasia la es como estamos en el siglo cero no podemos estar hablando de eso como si fueran cosas que científicamente se van a explicar o religiosamente se van a explicar tenemos que tener una moral muy terrenal muy concreta sin romantizar las cosas y saber que todo tiene un precio y si estamos dispuestos a pagar el precio entonces que seamos una sociedad adulta y nos banquemos los precios que estamos dispuestos a pagar no porque hay un castigo divino sino porque la vida misma nos muestra el precio de las cosas que tenemos nada viene de una manera romántica como las elecciones que yo hago son siempre el universo me recompensa no es así que funciona entonces si estamos dispuestos a pagar el precio de las cosas que podamos y eso vamos a ver bastante cuando lleguemos a las llaves sin romantizar el trabajo sexual por favor la reina de agua es Venus extravaganza que incluso perdió su vida la mataron haciendo eso la línea de tierra que es un poco la línea de la corporalidad si entonces tenemos una cierta identidad tenemos una cierta energía hacia las otredades esto todo por ahora en este momento en esta estructura que estamos tomando no tiene una relación directa con la corporalidad a no ser que esta papisa esta otredad nos lleva a entender el cuerpo de otros y ahí nuestro cuerpo también entonces es a partir de ese contacto con la otredad que empezamos a tener contacto con el cuerpo y los cuerpos las cuerpas que están ahí presentes en este mundo la emperatriz para mí claramente habla de la naturaleza y en esa naturaleza la emperatriz habla de las máscaras de la naturaleza porque la naturaleza no es binaria la naturaleza la verdad es plural siempre está en constante transformación y no tiene reglas claras como lo femenino y lo masculino en su totalidad yo no estoy hablando de que no existe el femenino y masculino yo estoy hablando que hay más que el femenino y masculino en todo esto tenemos que entender que la naturaleza le damos una la naturaleza la entendemos a través de nuestro prisma también no podemos pensar que la naturaleza es neutra también y por eso a mí me jode mucho también la idea de volver a la naturaleza o de que puede existir algún tipo de idea romántica de que el tiempo donde esta sociedad capitalista no existía la naturaleza nos cuidaba no sé de a dónde sale esa idea para mí es una idea romántica que sale de nuestro propio corazón y nuestros deseos de que en algún punto una naturaleza uterina nos reciba como una buena madre de vuelta a su útero porque ahí estábamos mejor y estábamos con todas nuestras necesidades supridas entonces para mí esa vuelta a lo natural es una idea bastante primordial humana de querer volver al útero materno donde no teníamos que hacer nada sino que a través del ombligo porque es muy del ombligo entonces yo no quiero lidiar con esta sociedad quiero que me alimenten por mi ombligo porque soy el centro del universo entonces volver a la naturaleza que nos cuidaba es lo que quiero no existe esa idea también la naturaleza no nos cuida la verdad la naturaleza tiene una ley salvaje donde si no te moves y no vas por lo tuyo y trabajas la tierra y trabajas las cosas vas a morir probablemente porque nadie te va a alimentar tenés que hacer la tuya entonces la emperatriz tiene esas máscaras es una actriz obviamente entonces tiene esa máscara que se pone que nos sirve o no nos sirve la podemos idealizar y romantizar cuanto queramos que buen papel que cumple que mal papel que cumple fue una buena actriz en ese momento fue la mala actriz pero la naturaleza es siempre una gran actriz porque lo que ella quiere de verdad básicamente es que comamos caguemos garchemos y nos reproduzcamos entonces la emperatriz inaugura una línea de tierra y es la corporalidad pero que lindo cuerpo que nos da que esa emperatriz al final nos da un vehículo tan hermoso para poder transitar por este mundo y nos da un cuerpo tan diverso y tan flashero que puede hacer tantas cosas hermosas entonces no estoy queriendo acá de vuelta no romanticemos ni idealicemos pero tampoco estoy acá para criticar todo me permito hacer este juego cínico cínico y esa tierra habla mucho no solo de los cuerpos pero en la estructura de la máquina que estamos viendo esta emperatriz habla mucho en esta línea habla mucho también del cuerpo mismo pero también de la geografía entonces tenemos nuestra identidad que es un poco vaciada en el género pero también en otras cosas que después vamos a ver porque nuestra identidad en algún punto yo la cuento de esta manera porque como es mi mi historia ponerle si queremos hacerla así más o menos esta cuestión identitaria me pegó mucho porque creo que supongo que para una niña así genera que se descubra niña no viene con ningún asombro entre grandes comillas pero viene de manera diferente para una transgeneridad es como es remarcante para mí eso los cuerpos vienen a inaugurar también una geografía un estado, nación, una línea geográfica que está puesta y ya estamos casi llegando al emperador esta emperatriz obviamente como la actriz que funciona bajo la idea del emperador infelizmente en la máquina está muy puesta como junta la geografía imita el estado la nación el territorio que se habita y también la emperatriz empieza a poner clases entonces les pobres les riques les clase media les burgueses les proletarias empieza también la actuación del emperador se ve ahora ya nombrada en esta misma emperatriz es medio indisociable pero habla de una cosa muy específica que es el cuerpo y el cuerpo del estado el cuerpo de la naturaleza si la pensamos más totalmente y esta línea de tierra evoluciona de una manera bastante peculiar porque Libra es la justicia patriarcal también donde la propiedad privada delimita territorios es lo que hace que tengamos este sistema extractivista entonces es a través de esta justicia que permite que se quemen grandes porciones de floresta de bosque para que pongan ganado para alimentar que pongan ganado o pongan soja para alimentar al ganado para poner a los cerdos para que se siga produciendo leticina de soja y alimento y el agua se siga extrayendo y los minerales y de como tenemos esa postura extractivista es nuestra justicia patriarcal que permite porque nuestra idea de lo que es bueno y es malo todavía está muy condensada en esta idea de los maestres donde para el bien de la humanidad esta naturaleza todavía está muy atrelada a la idea del emperador está subjugada a este emperador entonces Libra es muy patriarcal también en el sentido de que está influenciada por los maestres todavía y juega ese juego mostrándonos que trata de ser justa escondiéndonos la otra mitad que no es la verdad y nos está llevando a ser un lugar bastante tenso para decir lo mínimo esta línea entonces de la tierra a través de la acción de la esfinge va mutando hacia la arcana 13 y la arcana 13 es la línea central entonces la idea de la muerte es central para poder entender a los cuerpos y a los territorios pensamos siempre también que los estados naciones a través de de su permanencia en el tiempo porque no se puede salir del estado es como salir del estado muerta vos no perdés una nacionalidad no dejas de ser argentina o brasilera o lo que sea porque lo declaras es como te acompañará hasta la muerte de este estado nación a donde estamos el capitalismo tampoco te deja salir de una manera tranquila como bueno sabes que anda que el territorio autónomo chiapas capaz está por ahí pero de alguna manera también ponele la idea de este mundo globalizado que tenemos de que la tierra toda es una tierra bueno la muerte es lo que equilibra esta línea y es de las arcanas más tensas en este punto yo me voy a dar el permiso de de vuelta a volver a mi historia personal y que es lo que estamos viendo acá es bueno la maga con la papisa la emperatriz mater geográfica argentina que nace que se va a vivir españa después a chile después a brasil la geografía medio loca que tengo acá el cuerpo que me acompaña que no es el cuerpo que yo ideaba o que me parecía que tendría a través de mi identidad bueno el emperador el pater la cultura que es lo que está manteniendo todo esto bueno cuando llegamos a la línea de la transformación la fuerza es una reafirmación el colgado deja de mirarse como una masculinidad y empieza a verse y reafirmar pero para verse en una feminidad tenés que negar en una cuerpa trans tenés que negar tu masculinidad tenés que traicionar a tu masculinidad tenés que traicionar al patriarcado para poder acceder a este otro lugar que no es el que te asignaron al nacer entonces el reafirmar la fuerza el reafirmar una identidad no viene solo con un afirmar tipo afirmo que soy sino que tiene que tener una traición activa de lo que fue patriarcalmente puesto en mí tampoco es tan simple como tratar de traicionarlo porque todos son mecánicas de control y la 13 en este momento para mí tiene que ver con porque está en la línea de cuerpo tiene que ver con las hormonas y las cirugías plásticas yo tomo hormonas hace 6 años he hecho unos cambios no se me ha hecho la la depilación a laser en el rostro porque imagínense que yo tenía bastante pelo facial me gustaría tener otras cirugías tener un tipo de hormonización las hormonas son tremendas como no hay un estudio para la gente trans te tomas cualquier tipo de hormona la que puedes tener por ahí lo hago de una manera bastante anárquica no he pasado por el sistema hospitalar ni médico estatal entonces yo hago todo a través de lo que tengo conocimiento de otras personas trans que me han educado respecto de eso pero lo hago de una manera bastante independiente y autónoma entonces también no viene sin riesgos este cambio te puede llevar a una muerte física no es solo una muerte simbólica no es que muere mi masculinidad para que pueda renacer mi femenilidad no, puede ser una muerte física porque además de la violencia patriarcal las hormonas y el tratamiento de trans transición es bastante peligroso esta 13 en la línea de tierra muta hacia la luna en donde bueno esta actriz empieza a verse a través de la energía de la diabla el compartir para mí la luna este cérebro estas tres cabezas son el perro de los infiernos de las de Hades que es un poco y en este punto les hago una condensación que me parece que hay algo que es de la de la relación de las feminidades con las masculinidades ¿no? de como el cuerpo normalmente de alguna manera está puesto para el consumo el cuerpo femenino está puesto para el consumo masculino y es así que se prueba que sos mujer ¿no? una prueba que es mujer a través del contacto con lo masculino no podés ser mujer si nunca estuviste bajo la mirada o bajo el poder de la masculinidad y la luna yo como una persona bastante con mi sexualidad bastante volcada hacia lo femenino también a pesar de es ¿no? como una energía bastante eh lesbiana en ese punto pero direccionada hacia la homosexualidad eh entre mujeres esa visión para mí es una transposición de un de un infierno ¿no? y no sé si si eso porque había dicho que la línea de heresía no es exactamente lo lo que tengo tan masticado sino que son ideas un poco así pero la luna tiene ese miedo también eh de la de lo patriarcal y de la fe también de que esto es así para transponerse y quien está coronando es Roberta que eh ya tiene esa corporalidad que nació de un lugar se encuentra en otro ha pasado su vida eh bien transformándose entonces para mí esta línea es la transformación corpórea y la línea del aire sería la línea del emperador que es la línea del verbo y de la cultura digamos del lenguaje ¿no? eh y en eso bueno creo que esta está más fácil digerir un poco porque es el verbo y creo que los aires me cuestan menos el cuerpo me cuesta un montonazo creo que la línea del cuerpo que es la línea central también ¿no? y la la trece que sería ese cambio transformativo más fuerte del cuerpo ¿no? también eh es lo que me cuesta más a mí porque tengo mucho aire soy una persona muy volada soy muy mental trato de entender todo a través de mi intelecto eh no es que no siento las cosas las siento bastante pero mi manera de comunicarlas y tratar de entenderlas es la manera que me resulta más fácil y y más potente ¿no? entonces esta línea de aire la tengo más integrada si la queremos decir así entonces este silencio de la eremita también lo he hecho en vida durante mucho tiempo fui una persona muy silenciosa eh esta yuca de tratar de liberarse de ciertas prácticas verbales patriarcales también es algo que estoy haciendo hace bastante tiempo la sol que sería el renombrarse mi nombre es Saramor entonces también está ahí y el rey que es pixi también con el tarot también estamos acá discutiendo el tarot tratando el tarot como una herramienta esotérica también transformativa entonces esta línea capaz es más fácil de entenderse de a dónde viene personalmente ¿sí? eh entonces para no extenderme mucho pasemos ya directo a lo que sería la quinta línea la quinta columna que son las llaves y las llaves para mí tienen algo que es el porqué de todo esto con las respuestas como les había dicho ¿no? pero también tienen incluso algunas temáticas eh les maestres nada yo me encantan les maestres me encantan pero infelizmente como energía del tarot es la energía de la tradición ¿sí? y es tan fuerte la energía de la tradición de mí también que eh o sea obras canónicas en mi vida como es Akira ponerle que la vi cuando tenía no sé quince catorce años y me voló la cabeza me deja ahí como algo instituido ¿no? y estas reglas sociales de cómo eso es lo correcto eso es una gran obra esa es una gran obra ¿sí? lo que funciona de dos maneras ¿no? nos cercea libertad porque pensamos que tenemos que aproximarnos de esa gran obra que pensamos que esa gran obra es lo que está bueno y está piola y vamos perdiendo libertad subjetiva de crear caminos que pueden ser tan potentes como esa obra que vivimos pero en paralelo con nada que ver con nada ¿no? eh que no hace falta imitar a estos maestres para poder eh tener una gran obra o hacer una gran obra y eso me costó un montón me cuesta todavía un montón creo que me cerceo mucho a mi libertad artística porque no se parece con eh les genies de les maestres que 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 en mi infancia me marcaron tanto y capaz eso como llave nos cuesta un montón porque eh en todo esto que es individual y capaz es más identitario sexual corpóreo y narrativo estos ya son como por eso yo les pongo como llaves porque es más complicado de liberarse de porque son conceptos eh mayores si? son como conceptos sociales cosas que podemos transformar adentro el mundo si no los ve como los vemos nosotres eh pierde valor ¿no? es como está bien que para mí sea solo esto pero que bueno estaría si todes también vieran lo que yo veo o me trataran como yo me trato ¿no? entonces bueno ahí está eh la efinge obviamente en un ámbito personal es la primera el primer contacto con una transgeneridad una travesti y en un ámbito personal está puesta esa idea de que yo transité también por toda esta línea social hasta estaba tan cerrada en una cultura tan patriarcal que fue ahí en mi tercer septenio de vida que yo descubrí que había más gente como yo que había gente que también le habían asignado el el género masculino al nacer y que había un nombre para eso de que había gente que hacía algo con su que no era una sentencia ¿no? les maestres también está puesta ahí tipo todo esto es una sentencia es como ya escribí tu narrativa vos pará y la efinge como la gran efinge también viene a decir no 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 ¿sabes quién escribió tu narrativa? yo escribí tu narrativa no fue aquel chabón fui yo que la escribí porque te empezás a identificar con otro tipo de narrativa que no estaba puesta hasta ahora entonces vas vas a ver que los designios exceden a los que les maestres nos dijeron la vida misma es mucho más grande es mucho más plural y es mucho más diversa de lo que podemos pensar supongo que de una manera u otra todos llegamos a un punto donde en el tercer septenio o el cuarto entramos en contacto con algo nuevo o una vivencia nueva que nos que nos vuela a la cabeza y dice ah mira en mi caso fue algo muy personal también como mira hay gente como yo que loco que loco que no que no me había dado cuenta ¿no? y entonces arrancamos la tercera línea la tercera línea tiene la influencia de la diabla y la diabla de la llave la llave y la diabla nos habla de vuelta de autoría y de la narrativa y el por qué porque el por qué que está preguntando esta llamada es por qué no escribimos nuestras narrativas al final ¿no? por qué dejamos que otredades escriban nuestra historia por qué dejamos que otredades decidan qué es lo que pensamos que tenemos que hacer porque moralmente estamos siempre subjugades a la moralidad de otres o las narrativas de otres o nos inserimos en escuelas de pensamiento de otres obviamente es un camino porque este camino no puede ser evadido me parece a mí ¿no? por eso está puesta esta estructura de esta manera es porque no puede ser evadida la idea de que nacemos de algún lugar que tenemos recibimos alguna herencia esa herencia puede o no ser puesta cara a cara con otra vivencia a lo largo de la vida y que te transforme puede ser que vos traigas esta herencia de lo que te dijeron que sos y lo que el mundo es y la vida es y la lleves para siempre y te la lleves para siempre es como ¿no? esto y nunca la cuestión es lo que no me parece que no tiene valor es como puede ser también ¿no? de la manera que yo la veo la estructura y la diabla viene a hacerle un contrapunto a los maestres y a decir que las narrativas personales de las que están olvidadas por porque es una reafirmación de la energía de la esfinge obviamente a través de una liberación de esa sombra de lo que estaba oculto de lo que estaba condenado ¿no? de lo que estaba condenado principalmente es aceptar la condena moral y por eso entramos en la línea de la heresía porque me parece que no hay revolución que sea que trabaje o sea a mí me parece muy loco una idea de que podemos vivir abajo de un estado que es un estado bastante fascista un estado de bienestar ¿no? es como nos pedimos protección del estado y somos anti yuta imaginamos un estado nación sin yuta ¿es eso lo que estamos proponiendo? para mí es muy loco eso es como si sos anti yuta sos anti estado y lo que el estado te puede dar es nada más que una paradoja contradictoria ¿no? no hay una utopía en el estado la utopía sería que el estado no estuviera que traicionemos al estado que traicionemos a este sistema que es de yuta o sea también está presente esa la idea de la condena con la justicia la porque la justicia está en la línea de tierra porque las prisiones funcionan como mandamos gente a las prisiones ¿no? y para más allá de lo que si es correcto no es correcto si hay gente que merece perder la libertad o no merece perder la libertad yo diría que no pero que el castigo nunca corresponde a la pena misma y tenemos las prisiones llenas esto es mundialmente llenas de gente pobre que no hizo nada a no ser vender droga como la diabla y está ahí perdiendo su libertad para mantener un sistema de más valía y de demanda y oferta de gente y mano de obra de trabajo para sostener un sistema capitalista y la bancamos o sea también pedimos cadena perpetua para no sé quién y pedimos más prisión y a veces llegamos a pedir pena de muerte y linchamiento y somos reyuta y estamos gobernadas por la yuta y bueno la diabla nos dice está bien vos que des paraíso con este mando tiránico mancatela porque la diabla también es esa figura que es la contrincante de todo esto es como la que dijo históricamente la diabla no con la que dijo en algún punto mira este cielo está re bueno pero no me la banco no quiero estar acá y se bancó el infierno es como bueno está bien querés bancarte no querés estar acá la opción que tenés es ir al infierno joya sabes que diosito nos vemos en el infierno y ahí está es el precio a pagarse por la rebeldía el orgullo que se dice pero sí pero es el orgullo de no estar ahí subjugada a una política que es bastante chota de mierda y que no le está haciendo bien al mundo entonces bien por la diabla que nos muestra que no es sólo una traición a algo es una traición última que hay que hacer para poder acceder a la línea de la heresía que es traicionar las visiones hasta esotéricas también porque yo me considero también una traidora esotérica no soy de la new age no creo en todo esto que están vendiendo soy que sigan también que sigan a jodoroji como si fuera escuela también a mí me suene me cae re mal me la trago diariamente pero me cae re mal bueno y empezamos con la torre y llegamos a la llave de la llamada y la llamada es simple la llamada es eso es escuchar todo esto que está reverberando porque la llamada es la síntesis de todo esto que yo estoy explicando entonces toda la estructura como la loca también condensa algo la llamada y la loca en sí como el mundo también condense como cada una de estas arcanas condensa algo pero la llamada condensa todo este viaje todo lo que estuvimos escuchando y reverberando y todo lo que estuvo presente acá la llamada es qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar por eso es la llamada que permea toda la línea de la heresía y abre la línea del mundo haciendo ese puente puerta, llave, sello entre la línea de la heresía y la línea del mundo hay que pasar por la llamada y la llamada se atiende y la llamada se escucha las llamadas arden o se cuelga o se cuelga o se deja tocar o se deja que que la secretaria electrónica la atienda la loca la atiende en el mundo pero al mismo tiempo la loca si estamos viendo que son llaves la loca cierra el mundo y abre otra puerta y 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